¿Qué tal amigos? Hey, les tengo algo aquí revolucionario, algo excelente para todos estos mis amigos que trabajan vaciando concreto, haciendo paredes, haciendo muros de contención, haciendo aceras. Esto se llama el Tailgater. Se adapta a cualquier camión de concreto, a cualquier... Si usted vino y cortó un tubo de PVC por la mitad y lo hizo para acarrear su cemento para acá, esto es lo mejor que usted puede obtener para hacer su trabajo más fácil, más rápido y de una manera en la que te va a permitir hacer el trabajo tan sencillo. Bueno, el trabajo de concreto es fuerte, yo sé, pero esto te va a hacer que vengas y lo hagas de una forma más eficiente, más profesional y sabes, como puedes ver, solo se adapta directamente aquí al camión cuando te viene, te trae el concreto, se lo adaptas ahí y puedes, con estas diferentes adaptaciones, adaptadores que tenemos acá, por ejemplo, si estás haciendo una pared que es de este ancho, unos 7 pulgadas, por ejemplo, pues solo lo pones aquí adentro. Y entonces, si tu pared está yendo para allá o para acá, puedes rotarlo porque rota más o menos a todos lados, a donde tú lo quieras, 360 grados, a todo alrededor. Como puedes ver, tiene que de dónde tomarlo, darle la vuelta. Y si en caso estuvieras haciendo una pared que es más angosta, por ejemplo, tenemos este otro, 3 pulgadas. De esa manera, pues no tienes el cemento regado por todos lados, cuando estás vaciando, pues va a ir cayendo exactamente donde lo necesitas y entonces vas a ir, lo mismo, de la misma forma lo puedes ir rotando. Y si en caso fuera algo bien delicado, que no quieres que te esté vaciando por todos lados, pues pones este, como trompa de elefante, ¿verdad? Lo pones ahí también y de la misma manera, vienes, lo puedes rotar, le das la vuelta y si necesitas, si ya sea que estás en algo más alto, en algo más bajo, pues aquí solo jalas esto, lo adaptas ahí, ya sea si el camión estaba más arriba y vienes y pues te va a ir bajando y es bien fácil, solo jalas acá, lo trabas de nuevo ahí y estás listo para estar vaciando el concreto. Tailgater, recuerda, es revolucionario, harás tu vida más fácil, bien sencillo de utilizar, no te complica la vida, es más bien te la facilita, de esa manera puedes hacer el trabajo bien profesionalmente, de manera que vas a hacer llamados para otros trabajos más y más y más, no solo te va a hacer la vida más fácil, pero te va a ahorrar mucho dinero. Tailgater, recuérdalo.